Hola lamurosas, gracias por estar acá nuevamente viendo este vídeo, soy Daniela Hernández para las que no me conocen y el día de hoy estamos acá madrugadores en Lamur porque les vamos a hacer un vídeo de skin care les voy a mostrar cuál es mi rutina de cuidado facial en las mañanas entonces quiero que me acompañen en este vídeo no se les vaya a olvidar suscribirse ay ya no es el botón rojo qué rabia bueno suscribirse a este canal activar la campanita de las notificaciones para que cuando yo suba un vídeo pues tú puedas saber que lo acabé de subir súper importante estar muy conectadas con nosotros y ahora sí vamos a comenzar bueno niñas como primer tip muy importante cuando iniciemos con nuestro cuidado facial va a ser limpiarnos el rostro eso va a ser determinante en la rutina de cuidado y más si nos vamos a maquillar porque también va a ayudar a que nuestro maquillaje dure más porque vamos a tener la piel libre de impurezas libre de grasa y aunque hayamos estado en nuestra camita dormiditas muy lindas y todo pero uno suda y se acumula muchos ácidos grasos en nuestra piel obviamente yo uso mi agua micelar del amor que me encanta es espectacular y un pomito normalmente yo uso toallitas de tela siempre vamos a limpiar del centro hacia arriba y eviten hacer esto porque esto hacerlo todos los días hacia abajo hacia abajo hace que también tu piel se vaya empezando como a caer o sea es normal que nos vayamos a envejecer es normal que la piel empiece a ir hacia abajo pero si podemos cuidarla y hacer las cositas bien desde un inicio vamos a tener una piel más linda y saludable paso número 2 el tónico facial del amor inmediatamente yo salgo de la ducha aplico tónico en todo el rostro y mientras me voy haciendo como el cuidado corporal yo me voy aplicando por ahí unas tres capas de tónico es una preparación muy importante al momento de tu cuidarte de tu piel entonces cogemos tónico lo aplicamos en todo el rostro paso número 3 muy importante siempre aplicar serums en el rostro después de la tonificación mi perrita está ladrando lo siento vamos a aplicar un serum que las moléculas son mucho más pequeñas entonces va a ingresar mucho mejor a nuestra piel esa hidratación va a durar por más tiempo entonces por eso debe aplicarse después del tónico para el serum del día de hoy voy a estar utilizando este que inclusive estuvo mucho en tendencia de tiktok entonces yo que hago aplico una gotica es muy importante que apliquemos dos goticas nada más con dos goticas es suficiente y ya con mis manos lo que voy a hacer es aplicar en todo mi rostro y empiezo con los masajes linfáticos estos masajes que nos van a ayudar porque está como más inflamado tiene los párpados hinchados entonces haciendo estos masajes y siempre aplicando tus productos hacia arriba va a ayudar muchísimo a desinflamar nuestro rostro paso número 4 de mi rutina aplicó un serum que es en aceite pero ya este proceso solamente será para las pieles que sean secas como la mía que necesitamos mucha hidratación durante el día es un óleo este es de la marca yambal la verdad me ha sorprendido me ha gustado mucho este es mi tercer tarrito siempre lo llevo primero a las manos tres goticas hago este movimiento de calentarlo y ya ahí si paso a mi rostro siempre procuro por aplicarme los productos de esta manera hago este movimiento que me ayuda mucho a definir esta parte y también a controlar la papada que la verdad la detestamos cuando quiero como desinflamar mucho más el rostro y tengo el tiempo lo que hago es usar este aparatico que es miren como suena es un cuarzo rosado es frío y me va a ayudar mucho también a desinflamar se desliza muy bien lo ideal es que siempre que vayamos a hacer este paso sea después de habernos aplicado un serum porque si no no nos va a deslizar el cuarzo por el rostro y no vamos a tener como ese drenaje y masaje en el rostro listo y acá como donde nos salen estos surcos de reír mentiras estos surcos a mí me explicó la doctora carolina que le salen a uno es cuando uno duerme como de lado por eso es que cuando ustedes se vayan a dormir tienen que usar fundas de almohada de satén entonces acabo con unos masajes circulares hacia afuera paso número 6 contorno de ojos este lo vamos a aplicar una gotica literal una gotica en este dedo porque es para el contorno de ojos y no necesitamos una cantidad demasiado grande lo que hago es unir mis dedos y lo voy a depositar acá en el hueso no acá sino en esta zona en el huesito ahí empiezo a hacer el masaje y ya voy subiendo la hidratación entonces yo siempre hago como un masajito más concentrado en esta zona y en esta porque acá también tengo varias líneas de expresión entonces con esto ayudo como a que se mitiguen un poco más y también hago este tecleado suavecito en esta zona esta zona es muy delicada niñas entonces hay que hacer los masajes con cuidado paso número 7 ahora vamos a poner una molécula mucho más grande en nuestro rostro para que llegue a sellar toda esa hidratación que aplicamos de primero listo entonces ya esta capa va a ayudar a que esa hidratación dure más en el día estoy utilizando esta crema hidratante con ácido hialurónico extracto de avena y provitamina b5 me ayuda a hidratar el rostro pero no es pesada es una cremita como en gel la deposito en mis mejillas vengo a la frente la idea es que no vayan a masajear demasiado si no la aplicación y listo y además porque también podemos hacer lo que es el efecto borrador si empezamos a tocar y tocar y tocar y tocar la piel y ahora como último paso y de los más importantes para nuestra salud facial es el bloqueador este es de heliocare es el pigment solution fluid por mi tono de piel tiendo a tener manchas entonces trato el trato no me cuido mucho en lo posible para evitar que se me manche el rostro y más porque normalmente tengo muchas luces artificiales cuando estoy grabando o cuando uno sale a la calle pues la luz del sol que es tan mala entonces siempre siempre pongan en su rutina el bloqueador solar por la salud de su piel me hago estas dos rayas este bloqueador es con color entonces es chévere porque podemos como darle un poquito de cubrimiento la verdad no es que me cura demasiado pero da un poquito de cubrimiento es súper importante que ustedes también tengan presente que uno debe dejar que se absorba cada uno de los productos mínimo 30 segundos listo para que lo tengan súper presente porque si no se nos va a volver una colada el rostro si no dejamos que cada producto se se absorba en nuestra piel listo mis enamorosas y hemos finalizado con esta rutina de skin care es muy importante que tengas un muy buen cuidado de tu piel y ustedes también saben que la alimentación es de gran importancia entonces les quiero contar que por esta razón nosotros en la amor hemos decidido sacar una nueva línea que se llama la amor nutrición se las presento y tenemos dos nuevos productos para nuestra nutrición dos alternativas excelentes y muy importantes ellas funcionan primero tenemos un detox hay no saben y miren estas pastillitas son rosadas o sea son muy lamurosas pero van a ingresar a nuestro cuerpo ayudarnos a mejorar todo ese tránsito intestinal para que si podamos tener una mejor absorción de los componentes e ingredientes también que vamos a tener con el segundo producto que es el multivitamínico este multivitamínico es top tiene colágeno tiene biotina tiene no o sea demasiados ingredientes cacao que van a ayudar a que tu cabello tu piel y tus uñas estén mucho más fuertes y saludables los pueden comprar acá en nuestra página web y también en nuestra línea de whatsapp muchas gracias por haberme acompañado en esta nueva aventura lamurosas les mando un beso súper grande y un abrazo con mucho el amor chao